De regreso en la Ciudad de México, esta tarde pues lamentablemente hay un accidente vial en la Alcaldía Miguel Hidalgo, allá se encuentra nuestra compañera Geatzi Valdés, reportera de NEMAS. Geatzi, adelante con tu información, te escuchamos. ¿Qué tal Javier? Así es, esto es parte de la colonia Modelo Pensil, estamos sobre la calle Lago La Doga, casi al cruce con Lago Bolsena y bueno pues una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencia, elementos policíacos, la que se registró en este punto derivado de la volcadura, como bien lo señalas, de este vehículo color blanco que tienes en imágenes en vivo de mi compañero Alex Carmona. De acuerdo a las primeras versiones que menciona la mujer que conducía esta unidad, es que la venían siguiendo para intentar cometer un robo y es así como pierde ella el control del vehículo, lamentablemente bueno pues termina volcado, también choca contra otro contra otra unidad, otro vehículo color rojo que también tenemos en pantalla y bueno pues afortunadamente únicamente con algunos golpes las personas que resultaron lesionadas sin necesidad de un traslado, sin embargo pues la zona ha sido acordonada y permanecen todavía en este punto los elementos policíacos. El reporte que tenemos desde Calles de la Alcaldía, Miguel Hidalgo. Bien, vamos a seguir al pendiente de este caso, Jatsi, muchísimas gracias. Seguimos pendientes.